A una persona así no merece que me lleve a un papá. Me huyó. Me huyó hasta el final. Y ahora sé que con mucha ironía me preguntó que se había leído el documento. ¿Pero por qué no leíste el documento? Porque yo la amaba. Papá. Porque yo la amaba, Alejandra. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Alejandra. No te vayas. ¿Dónde andabas? Ya sé. Resumiendo. Tú eres la que más se parece a mí. Ven, mi amor. Ven, Alejandra. Necesito tu apoyo. Tu fortaleza. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Ya te enteraste que me casé? ¿Qué tienes, hija? ¿Por qué llora, hija? Ya, una desilusión, mamá. Y no vuelvas a decir que me parezco a ti porque es mentira. ¿Qué tienes, hija? ¿Hija? Ahora sí tienes hijas. Pero para destruir a mi papá. Para conseguir a Miguel Reyes como fuera. Ay, no tuviste hija, ¿verdad? No te acordaste de nosotras. No te importó, Elena. No te importé yo. ¿Hablaste con tu hija? Hablé, Imperio. Hablé bastante. Y te encontré en cada palabra. Te encontré en cada frustración de mi papá. No te conformaste con volverle un trapo. Con humillarlo día tras día durante 25 años. Tenías que robarlo. Porque eso fue lo que hiciste. Lo robaste, Imperio. Eres una ladrona. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Mañana, antes de la audiencia, repasamos todo. ¿Está bien? No te preocupes. Hoy entendí que si yo misma no me defiendo, nadie lo va a hacer por mí. Y se acabó el miedo. Enfrentaré lo que tenga que enfrentar. Entonces, Alec, nosotros estamos contigo. Claro. Yo me entiendo, Ignacio. Yo no me dije en ese sentido. La abogada va a utilizar la ley. Y yo haré el resto. Ya verás que el día de mañana tendré que bajar la cabeza. Me tendrá miedo. ¿Quién sabe si más adelante estudie leyes y les haga pagar todo el daño que me han hecho? No, no. Deja la rabia, que eso no te hace bien. Prudencia. Eso es lo que tú necesitas. Prudencia para no echar a perder este momento. Que eso es lo que ellos quieren. Que la valencia ahí, viva. Para luego acusarte de ser una resentida, de ser una mujer con sed de venganza. Y eso no te conviene. Otra cosa. Autocontrol, prudencia en la hora de la interrogatoria. Y te tenemos una buena noticia. El testigo principal de la parte acusadora, el ingeniero, no es tal. Porque resulta que él no estaba cuando ocurrieron los hechos. Ni cuando ocurrió el accidente. Así es, cuando escuchó los disparos, se fue, huyó. Y mismo lo dijo. Yo sé lo que hay detrás del ingeniero ese. Ese es un desgraciado. ¿No tenemos que decir más cargarlo? Yo le pido dos cosas. Eso, que saquen de la encarnación de la cárcel. Y lo de Ignacio. Le pedí, le sugerí que leyera ese papel. Pero él tan inútil no lo hizo. Él prefirió esperar, buscar una pistola y tirarme unos tiros. Ay, ¿por qué estalló, mamá? Un día uno no aguanta más y estalla. Eso fue lo que le pasó a papá. Con tu manía de llamarle a otro billo. De hacerlo sentir como un pelele. Y no es más cruel, de carmen. Aquí, en esta cama. Mamá, uno no puede construir una vida sobre la ceniza y sobre las ruinas de los demás. Así no funciona. No, mi papá no está bien. Pero tú estás peor. Y si sigues arrasando con todo a tu paso, un día vas a pagar una factura y va a ser mucho peor de un periodo. Y no va a haber vuelta atrás. Eres igualita a mí. Ya me negaste una vez. Y aunque no creas, yo me trago todas tus acusaciones. Aunque me hieras, aunque me ofendas, yo sigo siendo tu madre. Aunque no quieras. Y te perdono todo. Si lo que quieres, es hacerme sentir inferior a ti. Está bien. Tienes razón. No soy tan noble como tú. Yo no creo que alguna vez llegue a perdonarte. Vaya, Guillermo. Pero qué rápido el padrón tocó para el negocio. Yo pensaba que se iba a tardar más. Eh, hola. ¿De qué negocio estás hablando? Ay, de la buada de ustedes dos. O eso no era mi intención, ¿quién? Garantizar que tu papá tuve el financiamiento y imperio la de ella para su campaña. Ay, es que tú no lo sabías, Elena. Elena es la única persona que me importa. Aparte, encarnación y Enrique. Y si la pierdo por tu culpa, no te lo voy a perdonar a Ashley. ¡Papá, Elena, no voy a saludarla! No sé, papi, ojo, ¿para dónde va usted, muchachón? Agarra mínimo y mete freno de mano. Es que yo me vine, yo voy a saludarla. Bueno, yo sé, pero es que Elena pasó una noche muy difícil porque estaba cuidando a su mamá. Ahorita lo que necesita es descanso. ¿Está bien? Bueno, está bien, pero después voy a hablar con ella, ¿viste? Eh, ah, así. Guillermo, ¿cómo está? Eh, ¿por qué mejor no hayas para su casa? Parece que todo el, todo el mundo, todo el mundo se lo ha dicho. Ella se quiere quedar con su, su mamá. Pero papá, todo el mundo quiere estar con Imperio. ¿Cuándo me dejas terminar de decir lo que me tendría que decir? Porque yo quiero verla. Ah, ok, bueno, sigan ustedes que yo me quedo ahí con Guillermo, me estaciono aquí un momentico. Oye, tú estabas con ella, ¿no? Debe haber sido bien ruda la cosa. Ah, antes de que vea ese Imperio. Yo quiero decirte algo muy importante. Y es, es que, ella y yo nos casamos. ¿Tú te casaste sin mí? ¿Sin que yo estuviera? Mi papá no está bien, pero tú estás peor. ¿Y si sigues arrasando con todo tu paso? Un día vas a pagar una factura y va a ser mucho peor. Y no va a haber vuelta atrás. No se pasas a morrer si está dormida. Pobrecita, ¿no? Delejante de gracia. Y tan fuerte que se ve. Ella es una mujer muy poderosa, ¿no? ¿Y tú te enteraste de cuánto completo? Sí, que el exmanito fue y le pegó un tiro. Ay, qué horror. Y lo peor es que estaba preñada y perdió el hijo. Ay, no puede ser. Sí. Y para rematar, el doctor me dijo que una varela destrozó por dentro. Así que esta pobre mujer no va a poder quedar embarazada más. ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Para desgraciada, eso es mentira! ¡Eso es mentira, mentira! ¡Mentira! En mi segundo intento voy a ser mejor. No voy a cometer otra vez el error. De dejarte sola y descuidarte amor. Porque sin ti mi mundo es una perdición. No voy a perder. No voy a perder. No voy a perder todo. Eso no va a pasar, ¿sabes? Yo te juro que esta noche yo le saco información al desgraciado ese ingeniero. Porque si el niño es en ti, nadie te va a quitar a tu hijo. Nadie. Tú sabes muy bien que te queda muy poco tiempo de vida. Toda una dama. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 21. Tome el control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!